Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre la serie de televisión Lo que la gente cuenta. Así es, pues, que no tenga idea de qué estoy hablando. Esta es una serie de televisión mexicana producida por la cadena Televisión Azteca y que lleva al aire desde el año 2005. Aunque me parece que hay momentos en los cuales pues no se estaban como sacando capítulos nuevos simplemente había repeticiones de cosas viejas pues la serie tuvo una temporada nueva me parece que incluso en este año 2020 y pues mantenerte vigente por 15 años yo creo que no es cosa menor, ¿no? en la televisión nacional. Es una serie que deja muchísimo que desear a la hora de la ejecución en cuanto a temas de producción, de actuación cuando menos las temporadas viejas porque tengo que decirles que yo no he visto las nuevas pero es una serie que a mí me provoca como muchísima nostalgia porque recuerdo verla en las tardes cuando estaba en mi casa en México y aunque en ninguno de estos episodios me generó miedo o ni me dejó así traumada, ni mucho menos pues sí, como consumidora de todo el contenido que tiene que ver con el horror sí era algo que me divertía, que me entretenía o que hasta me hacía reír a veces y movida un poco por esa nostalgia decidí que quería volver a ver esta serie y me eché los... me parece que son 15 capítulos de la primera temporada de esta que se grabó en el 2005 todos están disponibles en YouTube y yo les voy a dejar en la cajita la descripción los links a todos los episodios de esta temporada por si ustedes quieren, como yo aventarse un maratón y pues bueno, sí, va a ser una experiencia bastante interesante lo que hace esta serie que me parece que es rescatable bueno, en México un pequeño preámbulo nada más si existe como una tradición de estos programas nacionales de género, de horror, de ciencia ficción cuando pensamos en cosas como La Hora Marcada en donde directores como Guillermo del Toro o Cuarón participaron pues bueno, ¿no? si existe una tradición importante en cuanto a generar estos contenidos para el público mexicano también hay otros como no sé si recuerden en el canal 11 los que sean más o menos de mi generación historias de leyenda que eran unos capítulos pues mucho más cortos en los cuales se presentaban leyendas de todo el país lo que la gente cuenta rescata una vez más estas leyendas de varios lugares de México me parece que incluso han habido episodios que son de leyendas de otros países pero no solamente te presenta la historia es decir, no es como que te va a contar la historia de origen de La Llorona por ejemplo sino que te va a contar el encuentro paranormal de una persona con esa entidad y a través de ese encuentro el trasfondo va a ser pues ya la historia de origen de esa leyenda entonces esto les da como un poquito de más libertad creativa a las personas que están haciendo este programa y a veces funciona bien y a veces es un desastre entonces pues bueno con cariño y con muchas risas yo les voy a compartir los que me parecieron los 5 peores episodios de la primera temporada de lo que la gente cuenta ustedes por favor si también son fans o si ya la vieron toda díganme cuáles son los que menos les gustan los que más les gustan porque claro que esto es completamente subjetivo estos son pues mi opinión ¿no? nada más y quizá ustedes tengan otros que les parecen peores y a lo mejor me pueden convencer de que mi top estaba un poquito raro sin más vamos a empezar el número 5 de la lista se llama la casa embrujada y lo que este capítulo intenta hacer es como una especie de Amityville México en el cual les va a presentar a una señora que se está mudando a una casa muy bonita con su hijo y con su nueva pareja aunque la pareja todavía no vive con ellos de planta la señora apenas está como reponiéndose de la pérdida de su marido y pues su hijo también ¿no? está todavía como en este proceso de duelo pero a la casa en la que se mudan muy pronto vemos que existe el espíritu de una niña ¿no? que está ahí como acechando y que va a empezar a comunicarse con el hijo de la señora la señora está como muy preocupada porque nos va a contar en el capítulo que el motivo por el cual su marido murió es porque tenía esquizofrenia y se suicidó entonces estar como escuchando a su hijo hablar con un ente que no existe a ella obviamente que pues le provoca pues mucha preocupación ¿no? de pensar que su hijo quizá heredó el padecimiento de su esposo entonces hasta aquí parece que todo es como un poco coherente y esta historia en general no es que haya mucha incongruencia como pasa en otras pero es aburridísima o sea nos va a contar una historia que ustedes han visto 700 veces en todos lados y además como les digo la ejecución a mí me pareció terrible no sé a quién se le ocurrió que para que la atmósfera funcionara todo el tiempo tenían que tener como una máquina de hielo seco echando humo entonces parece como que estás en una pesadilla en un debaralle durante todo todo el capítulo la historia al final del día no tiene como demasiado sentido nos vamos a enterar de que el fantasma de esta niña que está atrapada ahí tiene mucho miedo porque hay otro fantasma malévolo que es el fantasma de su papá quien la mató a ella y porque se volvió loco después de que se murió su esposa entonces como les digo una historia cliché totalmente y aburridísima estos episodios normalmente duran como 40 minutos les juro porque yo obligué un shout out a mi novio porque lo obligué a maratonear conmigo esta serie aunque a él le choca sentimos que duró dos horas de que no pasaba nada de que estaba aburridísimo de que sí o sea no no te propone nada y pues bueno eso sí una mención honorífica a este capítulo por tener un momento en el que hay un susto de brinco que no veíamos venir y que sí fue así como oh por dios pero de resto es un capítulo tonto es un capítulo que no te deja absolutamente nada empieza a meter personajes como para generar un poco de tensión como una cuñada que le quiere quitar la casa a la mujer pero la cuñada o sea no tiene nada que ver solo es como una intrigosa que llega ahí y que funciona al final nada más para darle medio cierre al capítulo pero sí aburrido 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 de este no hay mucho que decir como les digo ni siquiera demasiadas risas ni cosas a resaltar simplemente es un capítulo totalmente mediocre y malo vamos a seguir con el capítulo de el puente del monje o como yo le digo el puente de Bruce Lee porque esta es una historia interesante que al parecer está basada en un puente que existe en Chimalistak en México yo nunca he ido por ahí pero bueno creo que el capítulo sí está grabado tal cual en este lugar ¿no? y pues bueno nos vamos a encontrar con dos chicos que tienen una tarea de la escuela y tienen que hacer un documental y a uno se le ocurre la brillante idea de que va a hacer un documental sobre fantasmas el otro es tan poco como de ay no estás loco como vamos a hacer eso pero deciden ir a este puente porque pues dicen que ahí se aparece un monje ¿no? y luego luego así llegamos y encuentran a una señora que está como en una cruz ahí así llorando abajo del puente y los morros así en vez de decirle como oiga señora está bien o algo así le ponen la cámara en la jeta a la pobre señora y así señora ¿quién se le murió? ¿quién no sé qué? así súper ni le piden permiso para usar su imagen o grabarla ni nada así y la pobre señora así de ay se murió mi hijo y bueno entonces obviamente esto los intriga de saber qué pasó porque la señora además está convencida de que fue el fantasma de este puente el que mató a su hijo y deciden ellos que se van a quedar pero pues como no se pueden quedar en la calle así rapidísimo ¿verdad? casualmente pasan y ven un letrero que dice se renta cuarto como a la vuelta del puente entonces una señorita que vive en esa casa les renta el cuarto a ellos y les dice como 100 pesos la noche y yo así como wow quiero volver al 2005 donde todo era más barato y se quedan ahí a pasar la noche y pues bueno también como para poder salir a grabar al supuesto fantasma total que este episodio aunque no lo crean lo tuve que ver dos veces porque la primera vez no entendí la historia yo decía como está cortado el episodio le falta algo porque no me cuadran las piezas resulta ser que en ese puente efectivamente se aparece el fantasma de un monje pero a diferencia de las películas de fantasmas en las que estamos acostumbrados a que son como presencias más bien etéreas o a lo mejor ves como a la niña del aro pero pues sigue siendo una presencia fantasma a pesar de que tenga como pues cuerpo aquí o sea yo no sé a quien se le ocurrió la fabulosa idea de usar efectos de sonido como de la serie setentera de batman y robin de bam kapow así y entonces el monje cada vez que golpea a alguien se escuchan así los judo chop así no 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 te mueres de risa de que el monje está golpeando a todo el malandro que se le cruza en el puente y resulta ser que este monje va a ser un poco de spoiler lo lamento es el antepasado de la chica que les estaba rentando el cuarto y que tiene como consigna proteger a todos los miembros de su familia y esta chica estaba metida con el hijo de la señora de la que andaban grabando ahí a la fuerza y pues el hijo era como un vividor y era como una mala persona como que solo le quería ver la cara a la chica y entonces por eso lo mató el monje del puente al menos eso fue lo que entendí la segunda vez que vi el capítulo porque si la primera me quedé un poco como de o sea pero por qué los andaba matando porque después también mata como a otros amigos pandilleros y sí no tiene mucho sentido este capítulo pero ver al monje dar sus golpes así de de karate y escuchar el pow pow ya así yo moría de risa de verdad es súper tonto es no tiene sentido alguno y como les digo lo que pasa con esta doble trama de lo que la gente cuenta es que aunque la leyenda per se puede ser muy buena cuando le metes todas estas otras capas del amigo y los pandilleros y los que están haciendo el documental ya llega un punto en el que tienes tantos elementos que ya no cuadra ya es muy difícil como hacer que todos los elementos o como atar todos los cabos entonces se vuelve algo confuso se vuelve algo tonto y se vuelve que ya más bien te da risa así que sí este es el cuarto de este top 5 el número 3 se llama el callejón del aguacate y este me lo tomo personal porque pues yo como fui habitante de la ciudad de México durante tantos años el callejón del aguacate es uno de esos lugares icónicos que todos sabemos que está embrujado que tiene muchísimas historias y leyendas y que si algún día volvemos a la normalidad y pueden tomar el tour de leyendas de Coyoacán ahí les van a contar las historias del callejón del aguacate entonces yo estaba muy emocionada por ver pues cómo adaptaban una historia yo no sé de dónde sacaron esta leyenda porque yo nunca en la vida había escuchado como esa esa historia que te cuentan aquí pero bueno empezamos con tres chicos dos chicas y un chico que están caminando ahí cerca del callejón del aguacate sabemos qué es el callejón del aguacate porque nos enseñan como 700 veces un letrero que dice callejón del aguacate aunque realmente no estaban caminando ahí tal cual pero van así como que ya se ve que están cansados y todo y una de las chicas dice es que yo les juro que por aquí está la casa de mi tía y los otros dos así como no pues es que ya dinos dónde ninguno o sea era 2005 y todo pero ninguno trae un estúpido celular para llamarle a la tía y pedirle la dirección yo no sé de dónde venían no sé si venían de provincia eran como muy buenas personas y creían que en la ciudad de México las cosas funcionaban de otra manera pero se me hace súper ilógico que haya tres personas vagando sin saber a dónde demonios van a llegar ni en dónde se van a quedar entonces obviamente se están desesperando pero empiezan a dar vueltas y vueltas y se encuentran a un viejito y le preguntan como ¿sabes dónde está la calle de no sé qué? y el viejito no pues eso no me suena entonces siguen dando vueltas hasta que pues uno de ellos ve una casa así como medio creepy que le llama la atención y ve que está medio abierta la puerta entonces se mete y encuentra un collar que se supone que se debe de ver así súper valioso pero es como el collar más plástico que ustedes hayan visto en su vida y pues súper rata se lo pone en la bolsa del pantalón y se sale entonces ya va caminando y como que está como dudando si les va a contar a sus amigas o no pues que se se rateó el collar ¿no? pero mientras está como pensando en todo esto se encuentran a un señor de esos que venden como cosas viejas que llevan como una carretita y lleva su costal y en el costal el costal está muy pesado entonces no lo puede subir él solo y les pide ayuda entonces ahí van súper buenos samaritanos ellos y le ayudan y el señor así un completo extraño así como ay muchas gracias para ayudarme les invito un trago y ellos como ay sí sin saber a dónde van a llegar ni nada o sea no 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 o sea más miedo me dio que los pobres estuvieran ahí en la ciudad de México ya los hubieran asaltado ya los hubieran navajeado o algo porque estos tontos y confiados y entonces el señor así saca su botella así toda extraña de quién sabe qué licor y empiezan así a tomar una banquetera ahí en frente de la plena iglesia de Coyoacán creo que yo así como no mi hijos pasa una patrulla y ya se los hubiera llevado pero pues bueno están ahí tomando y el señor les dice oigan es que hay una casa por aquí ya un poco como en la borrachera que hay una casa por aquí que tiene muchas joyas y yo voy a ir ahí y las voy a sacar y me voy a volver rico entonces pues el otro amigo ya sabía de qué casa hablaban y dice ay si no se dejan que el señor se vaya y ellos deciden que también van a ir para ver cuánto le pueden sacar a estas joyas de plástico compradas en fantasías Miguel entonces se van a la casa y obviamente en la casa está el fantasma de la señora a la que le pertenecían estas joyas está chistosísima porque es una señora así como con un chonguito y no sé a quién se le ocurrió que para hacerla creepy le tenían que poner una voz así como súper grave entonces hola ¿qué estás haciendo? ay no, 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 no súper estúpido y pues bueno llegan a la casa y se les aparece el fantasma de la señora a una de ellas que se había puesto uno de los collares y le dice ese collar está maldito ya nunca te lo vas a poder quitar y entonces esa pues bueno la pobre ya anda ahí con el collar y ahí rascándose y volviéndose loca la otra amiga se vuelve como gollum del señor de los anillos y entonces ya solamente quiere las joyas 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 y el otro chavo como que ya está intentando sacarlas pero pues entre que estas dos están vueltas locas se dan cuenta de que el señor con el que habían estado tomando la banquetera también era un fantasma y era todo como pues una trama ahí para tenerlos en la casa acaban muertos todos y la historia al final del día pues no no tiene mucho sentido como les digo hay 700 tomas en las cuales los vemos así con las joyas que a mí me daría un poco de vergüenza si fuera el de producción porque diría se ven súper plásticas y súper horribles vamos a evitarlo más que se pueda hacer que la gente las vea pero aquí están así como ah sí el oro de Smaug pero son cuentas plásticas entonces sí terrible terrible oremos no de verdad lo detesté y sobre todo les digo me sentí atacada personalmente porque no sé dónde demonios sacaron que esa era la leyenda del callejón del aguacate o si alguien sabía esa leyenda de las joyas de plástico por favor cuéntenmela en los comentarios porque yo nunca la había escuchado malísimo además en este hay una joya hay un momento en el que una de ellas está viendo en el espejo y atrás ves al camarógrafo así voy a intentar ponerles aquí en el video la captura de ese momento mágico y hermoso y místico en el cual si comprobamos una vez más los niveles de producción de lo que la gente cuenta pero bueno les vamos a dar un pass porque era la primera temporada en número dos tenemos un capítulo que se llama Formal y este me debatía mucho si ponerlo aquí o no porque al parecer a la gente le gusta ya con los links que les voy a dejar aquí van a ver la cantidad de views que tienen los capítulos y este de Formal tiene muchísimos y pues a ver creo que tenía mucho mucho potencial yo cuando vi que era la historia de un hospital dije claro la leyenda de la planchada que muchos de ustedes probablemente la conozcan de esta enfermera que le dicen la planchada porque siempre está perfectamente uniformada y se aparece en las noches algunos dicen que para ayudar a los pacientes que es muy eficiente porque está como expiando las culpas de que en vida ella fue una enfermera descuidada y otros dicen que es más como una especie de ángel de la muerte entonces yo tenía como muchas ganas de ver esa leyenda pero se acabaron sacando otra que estaba un poco extraña y que también nos deja como cabos sueltos y como cosas que creo que no acabe de entender así que por favor si ustedes las saben pues me las explican en los comentarios resulta ser que es una chica que acaba de regresar de la escuela de enfermería y llega a su primer día de trabajo en un hospital entonces ella está como muy contenta está empezando ahí caminando vagando por los pasillos del hospital ese va a ser el 90% del episodio solamente esta mujercita caminando por los pasillos del hospital y pues le comentan que hace unos días se acaba de morir un doctor de una manera muy extraña en uno de los elevadores del hospital entonces pues bueno como que se ande con cuidado y sobre todo que no se meta en lo que no le importa eso le van a decir a la pobre todo el capítulo y parece que ya va a ser lo contrario por supuesto pero se va a desmerar de una manera impresionante entonces la mujercita está ya anda por ahí como intentando ver qué pasa en el hospital y en una de sus rondas en uno de los cuartos escucha que hay como una mujer cantando una canción de cuna entonces ella entra y la mujer está de espaldas a ella esta mujer tiene así un tipo un pelo típico así como del aro que también se ve más peluca que yo no sé qué y este y sí efectivamente está cantando y todo el cuarto está lleno como como de globos azules y la enfermera así de ay fue un niño verdad y la dueña no se voltea ni nada nada más ahí sigue cantando macabramente este y pues bueno entonces la enfermera se empieza como a sacar de onda entonces ya se sale del cuarto y lo comenta con la jefa de las enfermeras y la jefa de las enfermeras le dice ese cuarto está vacío la señora que estaba antes ahí se murió en la cesárea cuando estaba teniendo a su bebé entonces y ya pues ella regresa a buscar y efectivamente ya no hay nadie pero cuando está en el cuarto empieza como a escuchar a dos de los doctores que están ahí como conspirando y que están como hablando igual en esto no me quedó 100% claro cuál era la conspiración que los doctores intentaban ocultar me parece que por negligencia médica ellos mataron a esta señora que estaba pues en el parto ¿no? lo que no me queda muy claro es si el que tuvo la mayor culpa es un doctor que también puso a su novia en coma por andar manejando borracho entonces no sé si andaba borracho cuando andaba operando y por eso fue negligencia médica porque no nos lo explican demasiado bien pero todo el capítulo entonces va a ser un estirio y afloje de esta niña de esta enfermera corriendo por todo el hospital el doctor malvado pensando oh no va a descubrir mi secreto el fantasma de la señora de la cesárea pero también la novia en coma del doctor que va a estar poseída por el fantasma de la señora en cesárea entonces bueno como les digo el problema de esta serie es que quiere abarcar tantas cosas a la vez que acaba siendo una verdadera confusión y estupidez la enfermera en esos dos días que lleva de trabajo ahí yo no sé cómo no la corrieron desde el primero porque es realmente inepta inútil o sea su jefa le dice como tienes que llenar una como tarjeta de reporte de cada enfermo que estás viendo y ella como ay se me olvidó y mágicamente aparece en la morgue y el otro doctor como ¿qué haces aquí? ¿por qué no traes como el uniforme? ay no pues nada más dando la vuelta terrible terrible un personaje desesperante y es otro capítulo que se siente que dura como cuatro horas pero en las que no hay un descanso porque te están pasando como tantas cosas al mismo tiempo que tú así como ok la historia va a ir por aquí no por acá por acá y llega un punto en el que también la versión que hay en YouTube no sé si así haya sido originalmente cuando se transmitió pero la música del episodio es tan fuerte que yo ya estaba harta yo creo que ese día hasta la soñé porque me taladró el cerebro la música que utilizaron y sí el fantasma no me dio miedo nunca como les digo creo que tenía potencial usar un hospital pero esa peluca que le pusieron de niña del aro pero como no sé hasta el piso casi las greñas que le pusieron a la pobre señora no tremenda la verdad malo e igual como que pudo haber sido algo original algo interesante o ni siquiera original hubieras ahorrado ya la historia de la planchada que es tan buena y no sé la hubieras reinterpretado o algo así pero no sé dónde sacaron esto malo 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 por favor si a ustedes les gusta como les digo sé que este a lo mejor es uno de esos episodios de culto porque al parecer hay unos que a la gente le gustan tanto que hasta tienen como remake ya eventualmente quizá haga otro video hablando de eso pero sí este episodio también me causó pesadillas pero por lo mucho que ya quería que se acabara y el episodio número uno el más ridículo la joya de la corona de esta primera temporada de lo que la gente cuenta se llama sed de sangre y fue el que cerró la temporada este también yo lo llamo el fantasma anti-gentrificación porque se trata de unos arquitectos de una constructora que están intentando remodelar un edificio como en el centro de la ciudad de México me parece y hay unas señoras que además o sea vestidas así con blusas típicas mexicanas poniéndoles letreros de no no a la construcción no sé qué y supuestamente en este lugar existe una maldición que se manifiesta con una especie como de guerrero azteca que pues no no quiere que le construyan ahí nada él es anti-gentrificación él no se metan aquí por favor no me vayan a subir las rentas que me van a sacar a la gente que vive aquí para andarme poniendo verbi ambis y cafecitos ahí bonitos entonces resulta ser que todos estos de la constructora pues están como muy preocupados porque los trabajadores los albañiles no se quieren quedar porque empiezan a tener unos encuentros paranormales muy extraños no solamente ven al guerrero azteca sino que de repente voltean y ¡boom! vemos una toma de un sapo o una víbora ahí así no 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 o sea pobres animales me siento muy mal de que hayan tenido que salir en lo que la gente cuenta pero sí entonces pues al jefe del dueño como de la constructora obviamente lo único que le interesa es el dinero ¿no? y él no puede perder el dinero que ya invirtió en el terreno y en el proyecto y demás entonces pues claro como todo jefe racional haría les dice a los arquitectos y a su asistente pues se tienen que quedar ustedes a pasar la noche ahí porque sólo así le van a demostrar a los albañiles que no hay fantasmas entonces se quedan ahí después de tener como unas conversaciones así súper extrañas porque además como que el asistente del jefe y el arquitecto como que traen sus hondas entonces lo tiene de todo este capítulo tiene romance tiene tensión tiene animales tiene guerrero azteca tiene señoras anti gentrificación protestando y pues bueno o sea todo para nada para que el guerrero azteca provoque una especie de terremoto en el que se colapsa todo y se muera el jefe perdón ya se nos arruiné pero es que de verdad es un capítulo hermoso por lo tonto que es y porque sí eso sí se me fue rápido porque estaba yo muerta de risa además de que mi novio y yo le pusimos como apodos a cada uno de los personajes y eso lo hizo como todavía más llevadero más simpático el peor sin duda de toda la temporada creo que hay varios otros que merecen menciones honoríficas originalmente iba a hablarles de todos de los 15 capítulos de lo que la gente cuenta de esta temporada porque les digo hay unos que creo que son un poco arriesgados en cuanto a historia asilo mariposa y pagar manda e incluso el de la bruja tiene sus momentos de brillantes pero tienen como historias que a lo mejor son como muy oscuras que yo no veía que fueran a acabar así como tan mala onda como le dieron esos finales o que aunque la ejecución sea terrible las historias no están como tan mal hechas también hay otro que se llama La quemada que a la gente también le gusta mucho por alguna razón y tiene un momento cumbre pico hermoso en el que uno de los actores dice la mataron viva y tú como no señor en serio la habrán matado muerta que curioso entonces sí véanlo para divertirse no para asustarse yo le tengo cariño a esta serie probablemente me siga echando el maratón de las siguientes temporadas ahora tengo como curiosidad de ver la nueva para ver si la producción ha cambiado para ver si a lo mejor los guiones ya son muy buenos si a lo mejor me estoy perdiendo de una joya de la televisión del género del horror nacional como les digo este video lo hago un poco porque a mí me entretuvo muchísimo volverlos a ver y quería como compartir con ustedes estas impresiones cuéntenme si ustedes son fans de lo que la gente cuenta si han visto estos capítulos de los que les platiqué o ustedes cuáles pondrían en su top de los peores 5 de los más tontos que han visto en esta serie y aquí les dejo abajo los links para que se hagan unas palomitas y para que se avienten un maratón de esta serie como les digo yo hice con mi novio una especie no es Netflix party la extensión se llama Metastream pero así está muy divertido porque puedes ir chateando con tus amigos mientras lo estás viendo y te mueres de la risa así que sí esa es mi recomendación para ustedes por si están hartos de estar encerrados y andan en busca de alguna tontería que hacer pues no busquen más aquí está les mando un beso enorme y nos vemos la próxima al menos eso es lo que la gente cuenta